a donde no vamos a donde llegó el momento que llegaremos a los 1000 de rating en ranke season ha sido bien sudado este run pero ha valido la pena así que si te gusta este video que sé que te va a encantar deja tu like, suscríbete, activa la campanita y comenta que rating tu tienes en estos momentos este es la primera vez utilizando el Capitán Bus Capitán Bus de Arenado vamos a enfrentarnos a ese es He línea que pasa de He vamos let's go let's go te gano está Spicey está Spicey el tipo dije PCI estoy hablando del del Counter Freak mira me quedé en 800 para buen picheo no vamos y de 800 no sé si a 750 650 ¿a dónde llegó eso? vamos allá Justin Turner creo que es la primera vez que bateo con 495 el Diablo que haga ah haya hecho swing Diablo otra vez bola bola está la hablando en ese momento la vi mala son unos special edition que salieron y tienen está nice está nice baby no puedo escribir mucho para que sepas que te estoy viendo yo creo que el stream no hay hablado yo no sé si era bola o strike uno de los dos pero yo juego bien porque es más fácil terminar los team a FND adónde llegó eso ok porque le di good adónde llegó eso yo voy desde el 2020 jugando y nunca he tenido tantos de ahí cero como este no y me estás preguntando como tal no lo debo pasar no ha salido nada damelo blue sería un buen momento para que salga es un buenado que mal picheo baby esto no es bueno chat no tendría sentido de que no vamos 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 yo atacarte a Justin Turner nada mal no bro sabía que me iba a repetir sabía Lo sabía, lo sabía Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Viste para atrás Yo no me puedo ir para home, ¿verdad? Uy O sea, hombre en tercera, hombre en segunda Un solo bajo, Mike Trout Marrique, Marrique, Marrique ¡Vamos! Viene, déjame tirarme la foca y resta pega asquerosa ¡Sí! ¡Esa es buena! ¡Venga, cabrón! ¡Vamos! ¡Clase de pichazo! Yo he perdido O sea, yo nada más tengo una pérdida En el ranking Nada más yo he perdido con alguien bueno Con solamente uno Si le das mercy, llega a los mil No creo Es que si uno se frustra, bro Eso es lo que pasa Me va a jugar ¿Cómo que se te... Y ya pa' la pinga Sí, pero igual me pasa a mí ¿Me entiendes? Igual me puede pasar a mí Este es malo Oh, bendito, cabrón Este es malo Si supiera no lo habrá hecho No sé, no sé qué pasó Buena mano Cuatro cerdos más tendrá en el equipo En el de estos Yo siento que Él abre mucho la zona Y en verdad que Puede ser bueno y malo No ¿Viste? Como ese En verdad, en verdad En la esquina Él no las brega Papi, tengo Tengo vida, Blackie Tengo que tener un rally Como de cinco carreras Mínimo Vamos allá, chat Si sigo así Sin hacer carreras Cada entrada Cada entrada Esto no es bueno ¿A dónde Llegó Eso? Ya, bolos Con el menos contacto que tiene Vamos Cepichos Inbateable Te lo dije Que iba a derme Un resto Sin que él No puedo No puedo dejar Que se quede empate Mano Está bastante batear Con surlo contra suelo Y luego salió y hizo un trade Para el final de la sesión No Ay, ay, ay Cabrón Estaba en contra Sacha Pichea eso Nada, nada Nada, nada Pichea eso, chat Era eso Nada, pichea ¿Quién viene después? Ay, no puedo hacer doble play Vamos Estás vacilando Conmigo Tú estás vacilando Conmigo Cabrón El diablo No Next offering Popped it in your Right field Ruth Make seven That one 90 Swings through that That one ripped And in one Hops the wall Makes the turn And heads for second The throw in Pulls in with a double And on the ground Might be two To second There's one Back to first And that Is a double Thanks Thanks That one Hammered Left field No No Josué Papi Que hay Hostia Cabrón Ah ¿A dónde Llegó Eso Pero Oscar Todo bien Todo bien Josué Papi Aquí tratando De ganar Oh Ya Cabrón Erickson Gracias por el Fado Erickson Bienvenido Cabrón Mira 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 Pichado que le dio Ahí cabrón Pero es que Un tipo Que le tira Picheos Tan feo Cabrón Y que me gané Están 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 Sala Gracias por el Salas Bienvenido a kick Bienvenido a kick Bienvenido a kick Me encantaría llegar Cabrón Pero Pero 3 y 2 Chat La fallé Cabrón La fallé Por nada La fallé Por fucking Nada Bro Chat Para lo que están Diciendo Yo sé que me está tirando mucho sin que el pegado Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Pero yo no me siento papicheos Vamos puñeta Vamos puñeta Diablo Diablo Marcos Quevedo Gracias por el follow Bienvenido A donde Llegó Eso Marcos Quevedo Erickson Gracias por el follow Para Erickson Bienvenido 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 Marcos Vamos Vamos Coño Vamos Vamos Diablo Deja el picheo Hangueado Deja el picheo Hangueado Fucking GG Bro Cabrón Llegué 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 a los mil Vamos Coño Vamos Coño Yo me quité Siempre digo No se quiten No se quiten No se quiten Yo me quité Ustedes saben Por qué me quité Ustedes saben Por qué me quité Fucking GG In the chat Baby Lo viste Verdad Yo creo que este El juego Del año El partido Del año Me enfrenté A un buen Oponente Un juego Super Sudau Era visitante Yo creo que no hay mejor manera De llegar a los mil De rating Que como pasó En este partido Así que si te gustó Este partido Deja tu like Suscríbete Activa la campanita Que te voy a la próxima Deja tu ¡Gracias!